Estamos andando mal y no es la tenera vez Con ella no sé vivir, no puedo vivir sin él Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo vivir Si hay amores que matan, que hay cariños que duelen Lo quisiera saber, lo primero nos gusta, si Dios quiere Si hay amores que matan, sentimientos de bien Te pregunto por qué no se puede explicar No tengo con quien hablar, me siento tan lejos de No sabe cómo es que hay más, un poco cuando estoy bien Igual que en el carnaval, en donde la despedida es Vivimos con tu visita, que nos ayuda a seguir Si hay amores que matan, que hay cariños que duelen Lo quisiera saber, lo primero nos gusta, si Dios quiere Si hay amores que matan, sentimientos de bien Me pregunto por qué no se puede explicar Y si hay amores que matan, que hay cariños que duelen Lo quisiera saber, lo primero nos gusta, si Dios quiere Si hay amores que matan, sentimientos de bien Me pregunto por qué no se puede explicar Y si hay amores que matan, que hay cariños que duelen Lo quisiera saber, lo primero nos gusta, si Dios quiere Si hay amores que matan, sentimientos de bien Me pregunto por qué no se puede explicar Y si hay amores que matan, sentimientos de bien